El poder para vencer nuestros pecados. Reflexión con voz. Parte 2. Texto disponible. Recordamos a todos que ponemos voz a la reflexión o estudio por petición de personas que no pueden leer muy bien. Suscríbete al canal y marca me gusta, así llegaremos a más personas en la internet. Solo cuando creemos y nos sometemos al amor de Dios es que permitimos que ese amor disuelva nuestras infructíferas frustraciones sobre las batallas que no valen la pena pelear. Y hallar fortaleza para amar, someterse, y vivir en paz con nuestras esposas o esposas. El amor de Dios consume toda rabia, frustración, desilusión, y dolor. Su perdón envuelve todos sus pecados, fallas, y errores. Su gracia le da victoria y poder para vencer todo pecado, atadura, y adición. Es por eso que creer correctamente en el amor incondicional de Dios por usted es vital para una fructífera y victoriosa relación con Jesús. Hebreos 8.12. Y perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Amado, crea y entienda que usted está completa e irrevocablemente perdonado. Debido a su amor, Jesús ya cargó el castigo por sus pecados. Él ya lo ha perdonado y es hora de que se perdone a sí mismo. No piense ni por un momento que Jesús desea que usted permanezca en condenación y culpa cuando falla. La verdad es, mientras más culpa sienta, más condenado estará a perpetuar y permanecer en su pecado. Desafortunadamente, existen unos individuos religiosos y legalistas quienes creen que cuando las personas fallan o caen en pecado, necesitan hacerlos sentirse mal consigo mismos y aplastarlas con la culpa y la condenación hasta que se arrepientan de sus malas obras. El hecho real es que mientras más una persona permanezca sumergida en la culpa y la condenación, más tiempo continuará en su pecado, y más difícil le será arrepentirse. Usted no tiene que saber de la Biblia para enseñar a las personas a sentirse culpables y condenadas. Sus conciencias ya los condena cuando fallan. Pero aquí están las buenas noticias. Dios ha provisto la respuesta a las conciencias que persistentemente llaman al pago y castigo por nuestras transgresiones. Dios envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos, pagando el precio por nuestra libertad con su propio cuerpo y sangre. Romanos 8 1 Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Hoy, cuando su conciencia lo condene y clame por justicia por haber pecado, véase limpio, lavado, y justificado por la sangre de Jesús. No por sus méritos u obras, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz. Active su fe viéndose justificado ante los ojos de su Haga Padre gracias a la preciosa sangre de Jesucristo. Cada vez que su conciencia lo condene, saque y enseñe el recibo de pago. Su paz y salvo, la cruz de Cristo. Manténgase viendo sus pecados lavados por su preciosa sangre. La culpa y la condenación pierden su poder cuando clamamos y apelamos a la sangre de Jesús. Jesús no murió en la cruz para cargar más culpa al culpable. Él no murió en la cruz para traer más enfermedad al enfermo. Él no murió en la cruz para traer más condenación al condenado. Él no murió en la cruz para hacer más pobre a los pobres. Jesús no murió en la cruz para justificar a aquellos que se llaman a sí mismos santos y perfectos. Por supuesto que no. Dios les bendiga. Continuará.